¿Tú fuiste feliz con ello? Sí, bastante. De los años más felices de mí. Irina Baeva ha vuelto a ser el centro de atención en México, no solo por su participación en Aventurera, sino también por los rumores de una posible infidelidad de su prometido Gabriel Soto. Este escándalo ha llevado a muchos a recordar cómo fue que la famosa llegó a tierras aztecas en primer lugar. Spoiler alert, todo comenzó con un amor fugaz y bastante peculiar. El comienzo de una historia de telenovela corría el año de 2012 cuando Irina Baeva, con tan solo 22 años, decidió dejar Rusia para perseguir su sueño de convertirse en una actriz de telenovelas mexicana. Aquí entra en escena Alfredo Abundis, el primer novio mexicano de Irina, quien aparentemente fue su boleto de entrada a México. ¿Romántico, no? Bueno, esperen a escuchar el resto. Una influencer rusa llamada Genia Reina recordó los inicios de Irina Baeva cuando estaba recién llegadita de Rusia. Ese hombre hizo muchísimo para Irina cuando ella apenas vino a México. Según la influencer, la rusa y el mexicano se conocieran a través de internet, ya que la actriz estaba buscando un lugar donde alojarse en México y Alfredo, como todo un caballero, le abrió las puertas de su casa. Ahora, hay quienes dicen que Alfredo le pagó el boleto de avión, pero Irina asegura que trabajó en una tienda de cosméticos en Rusia para ahorrar el dinero necesario. En donde, por cierto, la influencer rusa asegura que era la cuna de estafadores. El modo superante de esta empresa se basaba en estafar a las clientas. Una vez en México, Irina se hospedó en la casa de Alfredo. Al principio, todo era muy profesional, inquilina y arrendador, pero como en toda buena telenovela, los sentimientos florecieron y lo que empezó con Pasa no más por un par de días, terminó en una relación amorosa. Aquí es donde la trama se pone interesante. Un año después de entrar a la escuela de actuación, Irina y Alfredo terminaron su relación, pero no antes de que Alfredo le ayudara a pagar el arreglo de su dentadura, asegurándose de que su sonrisa fuera perfecta para la pantalla chica. Es muy caprichosa, consentida. Parece que Alfredo no solo era un novio, sino también una dama adrina. Sin embargo, una vez alcanzado el objetivo, Irina decidió seguir adelante, dejando atrás a Alfredo. Cada vez que salíamos de viaje, el coche, gasolina, gastos, comida, todo eso, me hacía cargo yo. Según la influencer genia Reina, esto es un claro ejemplo de Carmen Acción. Las polémicas y problemas que Irina ha enfrentado en su carrera, Reina los atribuye a abandonar al hombre que la ayudó a establecerse en México. Y es que mientras que el pobre Alfredo Abundi se aseguraba haber tenido los mejores años de su vida junto a Irina Baeva, ¿Tú fuiste feliz con ella? Sí, bastante. De los años más felices de mí. La imponente rusa se expresaba de él solo como el chavo que le rentó el cuarto, cuando estuvieron juntos nada más y nada menos que dos años. En una casa de un chavo mexicano que se llama Alfredo, él rentaba cuartos. Mmm, ¿segura que no más te rentó el cuarto? Y según la influencer rusa genia, Irina se había expresado mal de Alfredo anteriormente. Está hablando esto de un hombre que de verdad la ayudó un montón, no era un amante de una sola noche. Irina Baeva puede estar en el ojo del huracán por diversas razones, pero su historia con Alfredo Abundi es un recordatorio de que a veces el camino al estrellato puede dejar daños colaterales. Pero ustedes opinen, ¿será que la estrella rusa alguna vez se detendrá a reflexionar sobre el hombre que le ayudó a cruzar medio mundo? ¿Sintió amor por el mexicano o solo fue algo fugaz y necesario para su cometido? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora nos quedamos con la curiosidad y las lecciones de esta trama digna de una telenovela. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!